Como para revivar la vida en el espíritu que el Señor nos regala todos los días como familia que se expande por todo el mundo y que hace pie en Argentina para después ir más allá de las fronteras una vez más retomamos el diálogo con los proyectos que están en Argentina y queremos viajar a la zona puntana de San Luis porque allí está Roxana para compartir con nosotros y con Belén el trayecto que viene haciendo Radio María en esa diócesis y particularmente en la ciudad de San Luis Hola Roxana, ¿cómo estás? Buen día Buen día Padre y muy buen día para todos los que siguen todo este proyecto toda esta obra de María a través de los medios ¿Cómo va esa historia por ahí? Va muy bien y va siempre con gratitud gratitud a toda la obra y a todos los que hacen posible esto porque esto fue un sueño de algunas personas en particular especialmente de cordobeses porque, bueno, digo un sueño de hace muchos, muchos años que se pudo concretar en la zona de Merlo, es decir, en el norte de nuestra provincia pero que, bueno, recién el año pasado, el año pasado en diciembre recibimos esta ayuda, esta cooperación tan grande de lo que es la antena satelital antes habíamos empezado a hacer a través de internet algunas pruebitas pero para nosotros ha sido una gran bendición Ahí en la 97, ¿no es cierto? 90.7 que es la FM que pertenece al Obispado de San Luis y repito, un sueño que se hizo realidad después de mucho, mucho tiempo que habían personas que la sintonizaban por internet pero bueno, el internet a veces falla por eso era muy necesario que también toda la ciudad de San Luis tuviera la oportunidad a través de la radio, de los sintonizadores comunes de los receptores comunes, tener esta bendición que es una radio bien argentina Claro, porque la experiencia de la radio de la 97 antes era por EWTN Global, digamos, ¿no? Bueno, el actual Obispo decidió hacer un cambio de orientación para darle el mayor sentido de federalidad al proyecto de pastoralidad nacional y también, Roxana, celebramos el hecho de que ustedes por allí tengan la posibilidad, estamos viendo imágenes bellísimas de San Luis en este momento, tengan la posibilidad de tener también horas propias lo cual no es muy común y fue al revés de lo que uno pensaba que un proyecto comenzaba y después tomaba hora propia aquí no, en el mismo momento de comenzar eso se desarrolló gracias al expertise de algunos de ustedes que venían ya trabajando en este sentido contanos un poquito cómo van esas horas Bien, les contamos que tenemos horas de producción hay un programa local que se llama Paraíso Ciudad que trata, por supuesto, de tener la actualidad de toda la vida eclesial de San Luis de toda la provincia Entonces, bueno, ustedes saben el esfuerzo que implica también tener una producción diaria pero es parte de lo que también la obra de Radio María hace en el mundo que esté la fe unida a la cultura, al día a día lo nuestro Entonces, realmente para nosotros es una bendición por un lado, tener producciones locales con todo lo que implica también valorar lo nuestro nuestra fe aquí en San Luis El modo de encarnarse el Evangelio en la eclesialidad local, digamos Exacto, exacto Ella estaba compartiendo el valor de la transmisión en lo local y lo decimos a eso, está puesto como... Ah, se cortó todo, buenísimo Es un problema nuestro, entonces aquí más que de ellas, allá Sí, tenemos muchos, pero muchos serios problemas en este tiempo con las máquinas, con el internet con la reconfiguración, nos saltan, nos están haciendo unos juegos vamos a pedirle a... Ah, no, lo traje hoy a San Miguel me lo pongo a ver la mano en el corazón para que nos proteja a San Rafael y a San Gabriel particularmente este último, que es patrono de las comunicaciones Hacemos una pausita, si te parece, vuelvo yo por aquí si no están ellas dos, hablo yo un poco... Bueno, estamos complicados con todo Te cuento un poco más sobre San Luis Bueno, San Luis es la capital de la provincia de San Luis está ubicada en el centro norte de la provincia y es cabecera del departamento Juan Martín de Pueyrredón es uno de los principales centros industriales de la Argentina la ciudad está ubicada sobre la ladera del extremo suroeste de las sierras de San Luis este cordón serrano se desprende de las sierras pampeanas al sur, es cruzado por el río Chorrillos la ciudad está ubicada a 711 metros sobre el nivel del mar posicionándose como la tercera capital con más altura en la Argentina y que la ciudad está ubicada en las sierras y un río presenta zonas geográficas altas y bajas con algunos sectores de barrancas pronunciadas tiene en este momento una población de 170.000 habitantes les llamamos nosotros los puntanos y el patrón es San Luis de Francia la fundación de San Luis fue el 25 de agosto de 1594 y estamos allí con una señal como compartía Roxana desde el año pasado después de una larga búsqueda y de encuentros y de posibilidades de soñar juntos y decíamos junto con ella el valor que tiene el hecho de que haya programación local quiero decir esto la Radio María en todo el país celebra con los obispos esta posibilidad no como cualquier cosa sino como esto que decía ella que cada vez más tenga localía es decir que la señal sea con características locales y que tenga el sabor y el gusto del estilo y la forma que Radio María tiene en el mundo con presencia de aterrizaje en lo local bueno, veníamos diciendo del valor que tiene la localía la transmisión local la configuración de pertenencia que el proyecto va tomando en cada lugar con dimensiones diversas la comunicación una muy importante y decía de la programación que ustedes desarrollan allí como iglesia local sí padre justamente nosotros tenemos este programa que trata también de condensar toda la actualidad de San Luis y también siempre la voz del obispo las homilías las charlas todo lo que él va también entregándonos de la voz del pastor está presente la voz de Monseñor Barba que bueno, justamente ha sido quien ha querido toda esta renovación en el área de comunicación en general y de modo particular en la radio porque sabemos que que bueno, que es algo que va a seguir teniendo y hay que seguir planteando la respuesta a los desafíos de las radios católicas así es que bueno, esta cuestión local como decías la vamos vamos también queriendo crecer en todo esto y además por eso decía deseamos que el proyecto local se une muy bien y se complementa con la obra de Radio María qué bueno bueno Roxana gracias por esta posibilidad de encontrarnos al menos un ratito la verdad cuando pasamos por allí sentimos que iniciamos un camino juntos que tenía un valor grande por el pastor que además tiene responsabilidad en la comunicación a nivel nacional y por la capacidad del grupo de trabajo ya consolidado allí así que seguiremos en contacto y buscando siempre nuevos modos de estar en sintonía de comunión desarrollando esto que el Señor nos ha regalado con tanto cariño en la persona de su madre saludos al equipo de trabajo Roxana saludos a todos ahí y bueno nosotros seguimos creciendo y ojalá con repetidoras que podamos tener acá para que se escuche lo local y también Radio María en la localidad de San Luis y en la provincia de San Luis así que gracias padre a vos y a todo el equipo ahí que así sea que así sea que tienen que donar para eso los puntanos que no se queden en mitad del camino sí 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 y para siempre pienso esto que en la obra del Señor cada uno se sienta inspirado a donar ya sea en lo local y por supuesto en todo lo que hace Radio María porque ustedes también nos ayudan a nosotros un abrazo grande Roxana Dios te bendiga